Hola a todos, ¿qué tal? Soy Chomin de TXLab. Hoy os vamos a enseñar el sistema de IQs de F-Stop. Se compone de unos diferentes insertos en los cuales puedes meter las cámaras para llevarlos en la mochila. Existen diferentes tipos de IQs según el tamaño. Tenemos el más pequeño, el micro, el pequeño, small, mediano, medium, large, grande y extra grande. Depende del tipo de material que lleves, utilizarás uno u otro. También tenemos dos IQs especiales como son este, el Master Tele, que es específico para utilizar tus teleobjetivos, los más grandes y al cual puedes acceder desde la parte de arriba de la mochila. Y también tenemos el CineMaster, que está indicado para los que llevan mucho material para hacer grabar cine. Los diferentes IQs también, además del tamaño, tienen diferencias de grosor. Dependiendo del tipo de material que llevemos, utilizaremos uno u otro. Tenemos el grosor PRO, que sería el más grueso. Tenemos el grosor SLOW, que es más estrecho. Y tenemos el grosor SLOW, que sería ancho por abajo, estrecho por arriba. Este modelo en concreto nos permite, por ejemplo, poner teleobjetivos u objetivos más grandes en la parte de abajo y también aprovechar para poder poner ropa o material en la parte de abajo. También nos permite combinar los tamaños para conseguir diferentes configuraciones. Podemos tener, por ejemplo, dos IQs pequeños y conseguir el mismo tamaño que el grande. O también podemos combinar único pequeño y un IQ mediano para conseguir el tamaño extra grande. Esto nos da versatilidad a la hora de viajar. Podemos poner todo en un IQ o tener diferente según el material que vayas. Son también ideales para guardar tu material cuando estés en la oficina o en el estudio. Gracias a la cremallera que tiene, los puedes cerrar y utilizarlos para almacenarlo. En el interior tienen separadores con diferentes gomas para que el material no se mueva. Estos separadores pueden ser configurados según las necesidades de tu equipo. Si te ha interesado el sistema de IQs de F-STOP puedes encontrar más información en nuestra página web. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el seguido. Gracias.